La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Y sigue la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me toco a seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir